Hola, ¿qué tal seguidores del Informador? Mi nombre es Roberto Espinoza, me encuentro en el Mezquital de Viacuzzi para presentarle a una persona muy especial que desde los 10 años está haciendo sombreros. ¡Acompáñenme! Se avanza por carretera, terracería, calles en mal estado, pero con un paisaje muy envidiable. Todo para llegar al humilde hogar de Don Pano, en el Mezquital de Viacuzzi, anclado en la Comisaría de Rosales, municipio de Navojoa, Sonora. ¿Y cuántos sombreros hace el año Don Pano? Uno, a veces uno y medio y ya ves otro día dos. Don Epifanio Gocobachi Buitimea, conocido como Don Pano, cuenta con 72 años de edad y desde que tenía 10 años se ha dedicado al arte de hacer sombreros con varas de álamos que corta al lado del río. Sus manos ya se ven muy cansadas y es que desde hace más de medio siglo, este humilde trabajo ha sido el sustento de su esposa y de sus seis hijos. ¿Es muy laborioso? Sí. ¿Se cansa con sus dedos? Sí. ¿Se le hace callo? Se cansa y luego está sentado. Ya con los años a cuesta, para terminar un artesanal y elegante sombrero, se la pasa sentado debajo de un mezquite todo el día. Piezas que batalla para vender a un costo módico de 100 o 150 pesos. Don Pano nos comentó que es un trabajo muy laborioso y muy cansado, pero lo más difícil de esto es encontrar un buen mercado, ya que la gente quiere todo regalado y no valora el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Esta fue la historia de Don Epifanio Gocobachi, reportó para el informador Roberto Espinosa. Muy buenas noches señores, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas noches señores.